sin tener ningún capricho yo he despertado soñando y te estaba ahí abrazando y dando a la gente que no se quita mi papi a cada día con la gente se voluncia y no me gusta si te lo estoy por aquí y si me encuentro en mis sueños con todo el mural el talero de la masa que no tiene hoy con todos los amigos en el medio del mundo bien Gracias por ver el video.